La bienvenida a mi zapata de mi circo Bueno amigos, hacemos otro video más por acá Con el amigo Luthierre Gente confiada Lo que pasa es que mira Y mira como ya nos vamos a despedir Y abajo es para pausar Este nos dan las dos rayitas Es para pausar Este es para allá para cortar Y este no se para echar eso Cuando le diga pausa el video Ya las dos rayitas Pero bueno Bueno al final de cuentas muchas veces Si quieren pónganse de allá para acá Para aquí Tenemos ahí calidad Voy a encontrar un todo viejo Va Este, miren muchas van a decir De que por qué yo hago este video Que no se que, que no se cuento Porque yo dije de que todo lo que pues quizás pase aquí Pues voy a grabarlo Para que pues ustedes se den cuenta Que es lo que pasa Pues van a decir Y que paso con Brian Precisamente de eso Vamos a hablar Vamos a hablar el día de hoy Brian pues ya Está volviendo a las andadas de antes Yo quiero venir No sé ni por qué Va a chocar Jajame el cuaderno Está en la puerta Si ya sabes dónde En el, donde está el Toma ya sabes Este El Brian Pues lamentablemente No sé qué quiere No sé qué le pasa Y yo no hago esto Con el afán de ponerlo mal Yo hablo aquí honestamente Yo no intento poner mal a nadie Cuando no vino la Corina del Choca Yo hice lo mismo Yo hablé ¿Por qué? Porque las personas se preguntan ¿Qué ha pasado con el Brian? Porque están acostumbrados a verlos en cada video Pero ya cuando no lo miran En dos, en tres videos ¿Qué dicen? Este Y el Brian ¿Y el Brian? ¿Qué pasó con el Brian? Lo despediste Eso Se salió Etcétera Merecen una explicación Pero al final de cuentas El Brian Este No vino el día de hoy Y yo voy a explicar ¿Por qué? Voy a explicar Cómo pasó todo Y por eso Yo de aquí para adelante Porque el Brian O sea Yo honestamente Por personas así Como el Brian Es de que uno Pues pierde la confianza O le pierde la poca confianza Que pues le llega a tener Poco o mucha confianza ¿Por qué razón? Porque no son sinceros Porque no son sinceros Este Él me dice Ayer verdad Salimos de trabajar Este Una tarde Pues lo pasé dejando ahí No haría la falta Y Y me dice Dame dinero No tengo No tengo Le dije Este Bien hombre Dame Que no sé qué Estaba necio Necio Choca y la colina Se dieron cuenta Espérame que no le he apuntado Al descuento De la deuda El día de hoy De que me tiene Vaya Vaya Aquí Están Menos 500 Si menos 500 Que 500 Le estoy volando Por la deuda Al saber Ah La máquina Pobrecito El Brian O ya no le perdono Nada Este Va pues si No vino ¿Por qué razón? Porque se puso a chupar Eso Que a mí me diga De que no Él se puso a chupar Mucha Hay que ser sinceros Pero lo que a mí me cae mal Es la mentira Viendo Que es lo que le pasó Al choca Al día de ayer Y todavía anda chupando Él Pero Porque miren Lo que me cae mal Es la mentira ¿Saben por qué? Porque él mete A terceras personas Para pedir dinero Y eso No está bien Mete excusas Como Eso no está bien ¿Qué me dijo Una vez Este No Ayer Vamos a hablar Deyer No vamos a hablar Del pasado Eso ya no Ya no importa Ya lo pasado Pasado Pero ¿Qué me dijo Ayer Préstame Estuvo como Tres minutos Ahí parqueado Que no se quería Y no se meneaba Yo no le podía dar Porque ahí estaba Él Y le podía pasar Una llanta Pues en el pie No hombre Dame piso No Dame piso No Brian Da piso Yo no sé El dinero Porque ella es la que Ministra a mi piso Le dije No es que la morelia Me manda con bondes Y le dije yo Hasta la vida Mira tan grande Pero fuerte Es de que Tortuga o cruzaducho Tortuga Los cruzaduchos No llegan de ese tamaño Bien llegan Bien llegan Pero Estos son bravos Estos van Estos muerden Estos no están bravos Como los cruzaduchos Esos le quita el dedo A uno No Es que no le cura La herida A uno ¿Cuál? La mordida Ah que ya no se le cura Bien No A mí me han mordido Más pequeñito Si es que tiene fuerza Tiene fuerza ¿Y esa cómo la venden? No muere 50 mil Ah está barata ¿Cómo se come? Quizás ¿Para que así? Con la boca Con la boca Y esta tiene una laguna De aquí abajo ¿La van a agarrar? ¿Ustedes le van a agarrar con este tamaño? ¿Tenteo o no? ¿Se le puede? Sí Es carne No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Ah hijo de pucha ¿Sabes que ese es vivo el jodido entonces? Sí ¿Tiene otro de esos cruzaduchos ahí? ¿De ese tamaño? Esos son los que el cuello se hicieron para agarrar ¿Alguien? Ah sí Ya no podemos agarrar los dientes Para la vida Esos son los que el cuello se hicieron para agarrar Es buena carne Ah sí Quizás Yo la he comido así quizás ¿Te va a morder por el gusto y yo? ¿Se le ponen a cocer? ¿Para sacarla como hace? Se le ponen a cocer Me quisiera bajar al dedo que se lo coma En agua caliente Y como una gallina Se le ponen a cocer Está hirviendo el agua Y se echan ¿Tú más y viva? Ajá No Y se le desgoya Es igual que el pollo Ajá Ahí se le mete Se le mete una pinta Un palo que le muera Y ya está listo Y le saca la cabeza Y la desgoya Uno que saca la sangre Dicen que la sangre Es buenísima para el asma Dicen Así dicen pues Ajá Dicen que tomaron Tomadas Ja, pero amigo Que conocí un montado Chimpa Le decían de apoyo Ajá Que ese Se mantenía así agarrando Lagartos, pescados Y esa clase de animal Nada más que hay que darle agua Y le damos demasiada agua Verás que se le tira Y va como los vidos que salen Que le dan demasiada agua Sí, ahí llegan más grandes Ay, tío, si Como de ese tamaño Así llegan, ve ¿Para que sí? Ajá Grando tono Esta está pequeña Todavía la falta que crecer Pero ella tiene bastante carne Tiene pues Es guisada Qué sabrosa Yo sí nunca he comido Yo la he comido Pero lo he comido Otra vez Pero así lo saqué todo Y la hace En aceite así Como ver El pollo frito Sí, se puede ser diferente Las sanguillas también te has comido A mí me gusta así bien guisadita Son ricas ¿Cuál? Las sanguillas Son puro pescado Yo sí nunca he comido Si las he agarrado Yo he visto Pero no Nunca me las he comido Nunca las he traído Para la casa Si uno quiere Cocerlas Y Le saca la carne Y ahí le pica Tomate Cilantro Cebolla Y Este Salsa inglesa Y Le echa limón a uno Calidad Puro ceviche Está bonita Sí, está calidad La vamos a comer Pausa Un ratito Corriendo Está grabando Ya Están corriendo Los segundos Sí Rectificar Va Pues si En eso Lo que toca Va a rectificar A ver si está Sí, sí Sí La me llega A ver Que la corona Se sabe Dragan Ahorita Me va faltando Dos días De ver A lanza Ponerla De la deuda Deuda Porque si no Este Va a pensar Hay que saber Que es Va Pues sí A mí lo que me cae mal Es de que pues Él mienta Porque ¿Por qué no le dicen Mirad Yo quiero chupar La sinceridad Ante todo Mucha Yo siempre digo Porque Mira que hacen ellos Con su dinero Pues Pero Este Al final de cuentas Este Brian llegó Si es Yo le debo A mi tía Yo te pedía Si es Normal Porque para eso Me piden pisto Para que se Vayan a chupar Y ahí ya Fuera del trabajo Pues ya No va a decir Que pues Dentro Ya cuando Están entrando Quieren pisto Y así Pero Por personas Como Brian Realmente Este Uno pues Se le quita La maña Como por personas Por la Elvira Y todo eso Pues uno Se le quita La maña ¿Verdad? Yo te pedía Después voy a chupar Que A veces Me decías Si te llename 100 Pues he chupado Otra vez No voy a comer Un libre pollo Así es ¿Comprada va a Corina? Si ¿Ha llevado pollo al choc? Si Ha llevado También Los tomates Cebollas Cuando es verdad Uno va a decir También Cuando es mentira Uno va a decir No No ha llevado Nada Solo para tomar Lo quiere Tomates Cebollas El detalle Va a estar Bueno Ustedes saben De que yo Yo al menos Yo siento Que yo los tengo bien Al menos Yo en lo personal Siento que los tengo bien El sueldo Pues que les tengo Pues es razonable Es justo No es ni poco Ni exageradamente alto Pero siento que es justo Para lo que hacemos Se está pagando re bien Pero Este Les estoy brindando el almuerzo Cosa que nunca Se los he sacado en cara Hay otros canales Si se dan cuenta Que no Donde anda la zara No dan el almuerzo Eso no dan el almuerzo Lo que les dan Es una hora de almuerzo Porque son muchas personas No se avanza No No Pues No se da abasto Tienen que comprar Pues el almuerzo Pero Este Al final de cuentas Yo les doy el almuerzo Pero que va a pasar De ahorita en adelante Eso yo lo voy a decir La otra semana Lo voy a decir Públicamente Y pues Alvayan Se lo voy a decir La otra semana Este Que pues El día Que ustedes falten Por ejemplo Por ejemplo Eso va a ser Desde la otra semana Yo no se si las personas Están de acuerdo O no Pero es una decisión Que yo he tomado La he sacado Pues en un comentario Que he leído Y pues El día Que una persona Me falte Pierde su día Y el siguiente día No tiene derecho De pedirme almuerzo Yo al Brian Se lo voy a decir La otra semana Se lo digo Que a ustedes dos Por ejemplo El día Por ejemplo Un día lunes Ustedes me fallan El día martes Ustedes no tienen derecho De pedirme almuerzo Si es de una enfermedad Si no No pues Yo entiendo Que cuando esta enfermedad Pues obviamente Porque si es de enfermedad Yo mismo Les he cubrido el día Choca cuando se enfermó El otro día Le cubrí el día Cuando Fuimos a Allá Con el abuelito Que te enfermaste Y ese día Yo se lo pagué al Choca Cuando él no llegó Que se enfermó Que tenía fiebre Y así Yo se lo pagué a Choca No sé por qué Yo que es de enfermedad Yo entiendo ese punto Yo sé comprender Pero cuando faltan Sin razón alguna Sin una emergencia Que no sea enfermedad O que sea No sea algo Porque la mayoría Que aquí falta Es por chupar Yo lo dejo claro aquí De que pues Si alguien me falta La otra semana Eso va para la otra semana No, la corina Es que casi no falla La corina es libre Porque casi no falla Yo por eso digo El que me falla El otro día Un día Al siguiente Pues me fallaron Un lunes Ya sabe Llevar su almuerzo Por ejemplo Si ustedes fallan Al siguiente día Tienen que llevar su almuerzo Ya están sabidos En guerra avisada No muere el soldado ¿Y solo un día O todos los días? No, no Miren pues por ejemplo Choca me falló Lunes Es un ejemplo Me falla el lunes A trabajar El lunes no llega El día martes Del Choca No tiene derecho De almuerzo Hasta el miércoles Del Choca Ya tengo derecho Tiene derecho Si falla lunes Y martes Miércoles Y jueves No tiene derecho Al almuerzo Tiene que comprar Su almuerzo Yo estoy siendo claro Y si no tienes Y si no tienes Paso almuerzo Tiene que aguantar Pues que mire Que hace Yo estoy diciendo Aquí muchachos Porque si no es así No van a agarrar pena O no van a aprender Un poquito la lección Yo soy sincero En decirlo Si lo voy a cumplir Aunque así No me agrade Pero lo voy a tener Que cumplir Y adelantados Ya no se van a estar Dando mucho Estoy sincero Ya no se va a estar Dando mucho adelantado Eso ya lo dije Un montón de veces Solo que no lo había Cumplido en su totalidad Pero lo vuelvo Y lo repito Por personas Como Brian Es de que uno Toma decisiones así Y Brian Soy consciente Yo mañana Le grabo un video Que es lo que Primero que hace Jejeje Le da risa Lo agarra de juguete Yo ahora le dije A Brian El día de que yo Lo despida Que ni de broma Me diga Que quiere volver Ni de broma Aunque así el público Me lo pida Lo siento mucho Pero ni de broma Lo voy a volver a agarrar Yo soy sincero ¿Y te queda debiendo? Pues ya No importa Es conciencia de él Pues yo Yo pues cumplo Con hacerle favores Y ya Pero No me No me agrada Que sean así Porque se pasan de lanza Pues Imagínate No vino hoy Fijo Y pues Voy allá Igual cuando él venga Yo Cuando él venga La otra semana Yo le voy a decir Y voy a hacer un video De que Está todo claro Y pues Ya Ustedes están claros Y ya saben De que si ustedes El día lunes Me fallan El día martes No tienen derecho Que almuerzo Y pierden su día Del día Del día que faltaron Obviamente A excepción Si es una enfermedad Un ejemplo La Corina Se enfermó Que está en cama O sea Cosas así Vamos a Echar un video Que ella se enfermó Y pues su día Pues Lo gana Prácticamente Y pues obviamente Si es este Tampoco es Hasta enfermo Choca Pues vamos a Su suerte Va un ejemplo Vemos que es lo que Se le compra pastillas O se lleva al médico Pues se le trata De apoyar ¿Verdad? Pero si falta Por chupar ¿Cómo voy a pagarle Yo el día? No va O sea Estamos Y poco a poco Pues Voy a ir poniendo Mano dura Yo sé recompensar A los que pues Han tenido aguante Brian pues Ha sido uno De los que ha tenido Aguante Él dice De que Él dice Que me ha aguantado Pero yo siento Que es al contrario Que yo lo he aguantado A él Siento yo Siento más Que yo lo he aguantado Que él a mí Porque Realmente No sé Brian ya lleva Como sus 6 7 meses Aquí Pero esos 7 meses También me ha faltado Una infinidad De días Un montón Un montón De días Me ha faltado Solo este Si solo este Va Entonces miren Si me ha faltado Más que yo Ah si Es que él vaya La que si No me ha fallado La Corina Un día Me ha fallado Durante que Entraba a trabajar Si un día Va Si Un día Si un día Porque los otros días Yo le he dado Permiso Y todo eso Pero Porque ha tenido Cosas personales Que hacer Pero Imagínate Un día La Corina Ya lleva Como 3 meses Ya he hecho Los 3 Porque vos llevas Casi los 5 Si Brian lleva Como 8 O 7 Imagínate Pero bueno Entonces vamos a dejar Este video Por aquí Mucha video 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 Se me trabo la lengua Entonces muchísimas gracias A todos Y sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Dale Dale Buenas noches ¿Qué es eso? Para ver Les pones No Especial